¿Qué más va? Quiero olvidar, se va a lograr el dolor Poco a poco se fue borrando, tú y yo Nuestra historia se ha terminado Dios se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó, pero al chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino, bye Ya me da igual que la neta, me destrego con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Ah 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 ¡Gracias!